Es que ya dicen segundo. ¿Cuántas veces crees que no es chambrosa? Segundo, decirle vos. Ajá, segundo. Ay, yo creo que estoy bien. Está chiquitado porque es la patrona, le pega el hueso. Porque, ajá. Yo también creo a la paja como el hueso. ¿No, no te la crees? Es. El hueso está pesadito abajo en el pantano, porque cuando caíste ahí te envío aquí. Ah, sí. Ay, señor, ven. Súbase y vuelves a tirar otra vez. No, miren. Tire más alto Lolo, vamos a ver. Es pantano. Como pantano. Espérame. Ah, sí, se siente mucho. Haga, hágale, hágale. Háganle, hágale. Háganle, hágale. Los tololos se mueven las tiernas. Mirá, de cómo es el hueso. Sí, entre todas. No, ya, ok. Chicos, salte, chicos. Mirá, de cómo me hagan, mira. Chicos, chicos, que salte, chicos. Chicos. Venga, chicos. Venga, más pesado. Salte, chicos. Chicana, junto con él. Vamos a ir a la tierra. Vale. Esa chico, sí. Ah, sí, se siente. Qué presionante. Hasta hueso lo hizo levantado. Pero le hace más fuerte de cama. Es chiquiás porque ya está la bajada y la subida. Ah, porque no estaba cerca. Aquí estamos. Ay, Karen, no. Permiso Angie, Angie, Angie. Angie, no ayudo y no escopera. Ah, vaya, hoy sí, ven. Pero no está al revés, pues. Ya estuvo, ya terminé. Acuérdense, traje trapeadores mañana. Le estaba deteniendo aquí, ¿no? Sí, en la lista está trapeadores. ¿Trapeadores? En la lista está. ¿En la lista? Ah, este, Jen. Jen. Tienen que agregar ropa también, la ropa que mandó. Este, Daisy Lewis. Daisy Lewis. El tirro también. Ah, no, el tirro ya estaba. Para mí, no. ¿Qué ropa dijo? Ropa, la ropa, la caja de ropa. Oiga, lo que dice la Camila. ¿Qué dice? No habla. Ay, Camila. ¿Qué? 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 No, pero ¿qué me puso así, Juan Julio? ¡Va! ¡Vos le pusiste muda! El que más habla le puso muda. Ajá. Ah, desde hoy creo que la... Ya, pues, tú no. ¿Te vienes un galón? No, pero la... Pero yo si viera el ejemplo, sí, al hablar. Pero el que más te responde con vos. ¿Vos sos misionero, Juan? ¿A qué no nos tiene respuesta? ¿Te has cogido tu tortilla? ¿A qué es donde está vos? Ahogado. 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 Ahogado se viene. ¿Cómo no lo vio? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios preguntándole? ¿Y él ni le podía contestar bien? ¿Por qué venía ahogando? ¿Qué dios? ¿Qué dios preguntándole? ¿Qué dios preguntándole? Hagamos un experimento a ver si los gorditos de calle. ¿Vendemos a ir a cambio? Ja. ¿Qué dios preguntándole? ¿Vendemos a comprar a usted a ver cómo viene? Yo voy. ¿Al micro? 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 Si van a dejar las canastas encima, las van a dejar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va? ¿Entonces tendrían que haber trapeado desde ahora? Sí. Ah, es cierto. Hay que estar moviendo después las canastas. Ajá. Ah, pero igual no siempre le va a caer polvo más noche. Y no hay una camisa, pues estos bichos. ¿Quién tiene la camisa? Esa blanquita que tiene. Claro. No. Está frío, anda. No, pero si... No, pero si... Mire de viejo, pero si deja puesto el nylon desde ahora... Bueno, que ya va. Mañana la vamos a tener que trapear por el sereno porque va a poner liso. Este... El espacio que quede. Vaya, si lo dejamos ahora... ¿Cómo van las tortillas? ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que las canastas se van a empolvar. O sea, las dejamos arriba. Y después vamos a encontrar... Y si las dejamos abajo, se van a ensuciar de abajo. Y los chuchos pueden venir a joder. Pero ahí venían... Pero tenés las lunas de los canopings para que las pongas sobre. Ah, cierto. Porque los canopings no se van a poner ahora. Bueno, eso ni yo había pensado en eso. Sí, ya veo que es inteligente. Aquí hay una... Cambiamos una pey. Ahí traemos carpas azules también. Cambiamos una pey. Pongámoslas arriba y le ponemos el... Se siente también la va a volar, el viento de las carpas. Con piedras camas, con piedras. Se agarra aire, hija. Ella ve, agarre aire una carpa. Amarrémosla, amarrémosla. No, ni nada de así se pone el viento de aquí. Oye, en la mañana me está diciendo el señor que en la mañana sí hace viento. Sí, es que de la tarde se tranquiliza. Es que estás mal. Oye, chichín. 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 Tu mejor amigo. Ah, mi amigo de hoy estaba chichín. Porque el día de la cena aquella casi nos caíamos en barrio. ¿Por qué me caían? Pero era por agua. ¿Ah? Quiero ver cómo va. Me va bien. Cama, mire, va bien, mire. Cama, mire, está echambonada. Estirarla. Ah. Es que está muy flojo, papi. Ustedes ya estaban mojados cuando ya caían. Y no seré, no era, pues. Y usted no se cayó, pues. No. Casi nos caíamos. Dice que a mí todas las bichas nos caían. Ajá. Casi, ¿no? Se caían. Bien, depende. ¿Depende de qué, papi? ¿Ah? ¿Depende de qué, papi? Porque como ahorita hay mucha gente y a mí no me gusta así. Ah. Bien. Bien. Oiga. Oye, ¿qué hubo, papi? ¿Cómo estamos? Míralo. Igual que con las palomitas en el cine, ¿no? Sí, pero con las palomitas. ¿Déme eso? ¿Déme eso? ¿Déme eso? ¿Déme eso? ¿Déme eso? ¿Déme eso? ¿Cómo le dice? ¿Qué onda, papi? Mira, el tío no te pide. ¿Cuándo? Si vos nunca compras nada. Jeje. Ahí se va a estar bonito. Ahí tiene razón. Como él lo ves cargado de cosas, papá. Es codo, papá. ¿Cuál novio? Violente. Ah, sí. Ajá, está bien guapo. Me lo voy a poner. Cráate, que termine. Están peleando. Están peleando. Y ya están peleando, pues. Este payaso. Este es esta herramienta que tiene el nombre de él, dice. ¿Y por qué, papi? Yo le digo que le quiero ayudar a poner la grapa, papá. Este es machito con mujeres y con hombres. Dice, no, no, no. Es mía, es mía. O sea que ustedes están tratando de ayudarle. Yo le quiero ayudar. Y él dice que no. Lo voy a hacer. Y mira cuánto le falta. Ay, Dios, Chuy. Que termine pay. Como hubiera seguido, pero como Chuy le dijo que esperara hasta que termine de colocar todos los alambres ahí abajo. Ya estuvo. Ya estuvo. Desde siempre sigo cerca. Imagínate que pelea. Es que lo que pasa es que como el sol está de allá para acá, entonces si yo lo veo a ustedes, es como no lo veo. Me va a decir que vas a chugar ahí. Sienta muy fuerte también. Más vida me da, ve. Quiero ver qué es el ayendo al sol. Bonito, mi sojito, cabecito. Fíjate que no hay negros este, ven. Con cabecito. Ay, no. Pues sí. Ya está listo. Los dulces. Ya están los dulces, ya está la comida de perro, ya está la ropa también ya seccionada para adultos, para hombres, para hombres. Qué rápido. Qué grande. No se viva por la gran manada de niños que llegó. Sí. Es cierto, va. Esos son los del equipo de ahí. Sí. Un rollo de cueta de mil. Ahí anda el hijo suyo, va Hueso. Obvio, el mejor. Oiga, pues. Sí. Adelante en el equipo, voy a hacer el bicho. Pero, yo creo que sacó todo lo de eso. Yo he visto cuando va atrás las pelotas. Sí. Todo lo de la mamá sacó. No, no. Y papá lo sacó. Es un hueso así. Sí. Pelotero le da. No, no. O cuando la va a tres puede hacerse. ¿Ya vamos a ver el de él? Ya lo ha hecho. No, mi niño. Uhhh, viera papayito. Zurdo lo está haciendo, eh. Corre, yo lo he visto cuando va para la tortilla. Zurdo lo está haciendo, eh. Tres años tiene, ya. Como le pega duro. Este es barbita de Matías Delgado. Sí. Mire, ¿sabe por qué? Yo me resuro cada ocho días, papá. Porque me resuro muy seguido. Ajá. Este, como que después queda aquí. ¿Los días lunes? Ya para mañana. Mañana sí me quiero ver elegante. Vamos a ver que mañana es 24. Mañana sí te vas a resurar. Mañana. Mañana. Por la ayuda. Ah, sí. Sí, 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 sí. Nos estamos durmiendo. Tenemos que ver lo de las estacas. Ah. Ah. Camar le dijo Matías Delgado. Porque ya se está yendo. ¿Cuántas horas de luz nos toca? Estamos aquí, boludo, hablando pajas mejor. ¿Cuántas horas de luz hay allá? Otra de rompita o algo ahí. Pei. Pei. ¿Tiempo que le dijo de las estacas? ¿Tiempo? Dos horas. ¿Tiempo que le dijo de las estacas? Para preguntar. Ok, vamos a ver lo de las estacas. Dos horas para que se vaya el sol. ¿Dos horas? Cuatro van a ser. Cuatro, cinco. Ah, pues tenemos que ver. Ah, pues tenemos que ver. Vaya, tres, las estacas. Vamos, ve. Vamos, ve. ¿Dónde vamos a ir a ver? Dímelo. Dímelo. ¿Qué pasó? Y lo de las canastas. ¿Dónde se ponen? Y las demás cosas. No sé qué onda. No sé qué onda. ¿Y a quién le pido las estacas? Ah, ya están las estacas ya. Ah, no. Pero. Ahorita. Si no teníamos que haberlo puesto ahora. Y el problema es que ya se va a ir la luz. Y nos vamos a quedar a la oscura. Vaya, hay que ver, hay que ver también, hay que definir. Sí, gracias. Hay que definir si vamos a traer las canastas ahora o no. Mmm. ¿Cómo así? Yo quiero volver a ir. Ah, ¿todas las canastas? Me gustó. No, pero no es necesario. Gracias. Ah. Este, lo de las canastas. Ajá, porque. Ajá. Vaya, miren. Las cosas es por mañana. ¿Quién tiene la lista de las cosas que faltan tu nieta? Ah, el supervisor. Ah, creo que. Ah, ¿sabes lo que podemos pasar haciendo para no regresar? Ajá. Pasemos por el Mega. Ajá. Ahorita que vayamos todos los camiones. ¿Los cargamos? Ah, sería bueno. Sí, sería bueno. Sí, sería bueno. Allá van para el baño. Daisy. Para el baño van. Allá van, be. Daisy, ¿sabes? Estela. Este, podemos quedarnos en la sede con el camión ahora. Ah, sí, sí. No creo que digan nada. ¿Crees que sí? Sí. Porque la Daisy dijo que le iba a preguntar si ya podía ponerla. Ajá. También la puedo llamar yo. Va, pues, llámela. Llámela ahorita, pues. No tiene. Ahorita no le voy a enseñar. ¿Ahora está tu teléfono? Le vamos a pasar a internet. No, es que ahorita no le voy a dar. Ay, Dios. Es la sede. Dícte. Dícte. Dícte su número. Le vamos a llamar. ¿De verdad? Para que conteste y luego... De Estados Unidos, de todos modos, no va a estar llamando. Ah, bueno, pues no. Díselo lo que pude. Ahorita. Vale, entonces, si nos prestan el camión para mañana, entonces... Vamos, pasamos, dejamos cargado el camión con las canastas. Lo dejamos recolviendo en el mega, lo dejamos cargado y ya mañana salimos. Y mira, si al lino le caen 54, a este mínimo le caen. Ay, gracias, gracias. Ale, te amo mucho con todo mi corazón. Y en el otro vino nos traemos las que están en la sede. Entonces tenemos los dos guías, tenemos los dos monstruos disponibles para venir. Cualquier cosita que necesiten. Sí, el monstruo va a tenerlo, va. Sí. Si quieres va a explicarle. Y ya como se lo hacemos, si no hacemos otro viaje ahora. Démelo. Bueno, yo no le entendí nada, pero está bien, camadémosle. ¿Qué pasó? Me quieren andar duro, me quieren andar duro. Ah, ¿por qué? Entre chico y peico. ¿Por qué? Mira, mira. Un consejo. Dímelo. Un consejo, primo. No, ya te metí eso con chico, que a este le va a desaparecer del planeta. Ya ves, está malgando para darle. No tengo problema, es la garrona más grande. Miren, esa almágana no pesa más el palo que el almágana, que el volado. Él paga ahí. Ah, el palo es el exagerado. Esa es la volada, esa es el de lleno. ¿Cómo se llama? Almágana. ¿Y cómo se llama? Siempre está aquí. Martillo. Siempre está aquí para que lo hacemos de... Almágana. 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 Almágana.